Como Cinefiloscine3.com estamos con Marisol Centeno que se incorpora a la última temporada de XY ¿Nos puedes platicar qué es lo que va a pasar con tu personaje y qué tanto influye en la vida de estos cinco galanes? Pues mira, mi personaje se llama Luisa y es una chava que llega a trabajar al editorial Se encarga de toda la programación, los espacios webs Y bueno, algo interesante del personaje es que de pronto, ella es exnovia de Bobby Y en esta tercera temporada va a haber como, bueno, no puedo entrar en detalles porque si no les cuento Vendrías la trama Pero a través, por enredos que tiene esta mujer con Bobby, encuentra claves importantes Por las cuales se pueden descubrir información importante para saber acerca del intento de asesinato Entonces pues esa es como una de las piezas importantes que juega Luisa Y por otro lado, claro, como es la última temporada, los capítulos están más separaditos Y por supuesto están más enfocados a las historias protagonistas Y en este caso las mujeres y los personajes que van acompañando estas historias como personajes secundarios Vamos dándole empuje a las historias principales, ¿no? ¿Qué tan diferente fue hacer XY de hacer cine? Pues fíjate que fue, bueno, quizá que fue un poco distinto para mí, fue el ritmo de trabajo En el sentido en el que de pronto, por la cantidad de escenas que se tienen que hacer en un día Los rodajes en la televisión de pronto son como más agotadores en cierta forma, ¿no? Pero en realidad Emilio y Patricia, yo con Patricia he estado con ella en sus dos largometrajes Y es mi amiga hace muchos años En realidad se trabaja de la misma manera, ¿no? Diego es un magnífico fotógrafo Todos los encuadres que preparaban él, Emilio y Patricia Se trabajaba de la misma forma que el cine, ¿no? La manera de darle vida a los personajes Creo que eso también es parte de lo interesante de esta serie, ¿no? Que tiene como una propuesta muy profunda, ¿no? Y eso es bien padre Muy bien, ¿y qué sigue en la carrera de Marisol Centeno? Pues mira, ahorita estranean Morelia, fecha de caducidad de Kenia Márquez Es una historia que protagonizamos Damián Alcázar Danofelia Murguía y yo, es una peli de Kenia Márquez Ahorita tenemos la primera en el Festival de Cine Guadalajara Y estamos de gira festivaleando en Miami, en Milán, en diferentes países Estoy bien contenta con ese proyecto Acabamos de presentar Bacalar, que es un largo traje de Patricia Arriaga Que otra cosa, ahorita estoy escribiendo un rollo de teatro Pero con la persona que lo estoy haciendo está de gira Entonces de pronto nuestro proceso creativo es un poco lento Y ya estoy firmada como en tres proyectos de cine para este año Pero pues siempre hay que esperar un poco que el fidecine, el poprocine, ¿no? Y ser paciente, pero bueno, eso es ahorita como lo inmediato Y pinta bien, hace un año que creo que pinta bien Y bueno, ahora claro, pues la tercera temporada de XY Que estoy muy contenta de unirme al proyecto Porque creo que hay ciertos proyectos que uno respeta Que uno también disfruta como espectador Y de pronto poder ser partícipe de ellos Es bien gratificante, ¿no? Muchísimas gracias Gracias